Hola, bienvenido a tu canal de monas. Espero que te guste este video. Son blusas casuales con bastantes revuelitos, manga largas, un estilo muy bonito que a algunas personas no les gusta este estilo, pero son bonitas para actividades formales, para andar casual con una falda o con un pantalón. Quedan muy bonitas, la verdad. Siempre y cuando sepas arreglar tu office con esta clase de prenda, tu office va a quedar maravilloso. Con esta clase de prendas, si son así como las que estás viendo ahorita, no tienes que ponerte muchos accesorios. Puesto de que ya los encajes, los revuelos, las corbatas, hacen ya el estilo propio de su blusa. Espero te gusten y las puedas compartir. Chicas y chicos, están muy bonitas, la verdad. Están súper casualonas. Espero te las pongas y las disfrutes. Espero que termines de ver el video porque la verdad está bastante interesante. Blusa 2020 con encaje y revuelos, manga larga a la orden. Así de que bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Termina de verlo, está bastante interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.